A A A A A Produce Volví el que no pasa de moda YAY YAY Cojanlo suave, suave, suave que voy deprisa Ready, rana cuando tú quieras me avisa La dirección tiene que prohibir de vender tiza A tu vieja que recé por ti o que te lleve a una misa Aterriza que yo fui quien te hizo desde cero Ahora te conocen por tu papa el modelo Como tú eres mi hijo y tú eres el único heredero Antes de morirme tú tienes que heredarme este huevo Deja esa droga que se está comiendo el rapero Pelen por el segundo que yo soy el primero Tú por un bateta que te disfraza hasta de cuero Y si te ponen la pelota da pa' darle el agujero Auxilio, llaman un doctor Y si se te ve el aire pues conectenlo del compresor ¿Pero quién es este abusador? El que se come a los raperos El que no pasa de moda, el mejor Estos que roncan roncan pero no me caen atrás Yo no quería pero se lo voy a hacer de maldad Tienes que pagarme que te voy a poner a sonar Volverte a tirar conmigo te hice un sueño y realidad Ustedes los que están en decadencia y pasando vergüenza Porque no sirven nada los que tiran Después no vengan a pedir clemencia Porque no le hacen un favor al género Y se retiran Tú estás loco Moreno R te partió el ovario Tú eres una mierda de las que voy en el sanitario Tú estás como el toto y una prostituta roto Conmigo mantenga sus centímetros Con lo que yo cuento diario ustedes quedarán locos Y cuando me quite erras se lo voy a dejar de calme Se van a hacerte en nuestras sillas y cuando me muera, cuando me muera, estamos ready pa' hacerla con cualquiera. Se van a senten estas sillas, y cuando me muera, cuando me muera, con ustedes voy a hacer lo que yo quiera. Se van a senten estas sillas, y cuando me muera, cuando me muera, el papá de la vieja y el abuelo de la nueva, se van a senten estas sillas, y cuando me muera, cuando me muera. Pesa, ahora voy contigo, perra. Ya saben, los que está tranquilos se deja, se van a senten estas sillas, y cuando me muera, tú fueras rico si tuvieras lo que tú invertíos en tu carrera. Coge lo suave que se muere, tú el que desespera como tú, Que le pusiste fin a tu carrera Tú estabas loco porque te pusieran cuatro y que te diera Que te partiera el culo y que no te le echara fuera Deja de ser yo y ven a defender tu perro Ustedes no me llegan con sonido dinero ni jeva Aterriza, baja, baja suave, yo te aterrizo Yo no hice Ryan Wee hasta que peleé con Nico Tú tienes un toto donde los hombres tienen mellizo Que rap fuera bachata, ustedes vienen siendo chichos Deja de ser la sombra del traffic Tú crees que no sabemos que tú eres quien les lava los panties Yo el asesino que no hace trabajo barato Pero te haré un favor porque te mataré de gratis Háblame de tu firma con el sata Que te salió como la ropa negra que tú usas barata Te hicieron video y te caíste de la mata Y al final le mordiste la mano, rata Así no, déjame desengañé, bipló Record un hombre que no llega a doble voz Satánico, tú solamente hablas de demonios y al final El diablo nunca va a salir contigo Ustedes llamaron al papa de nuevo, de nuevo Ustedes creen que tengo una paleta en el huevo Que se viven matando a ver quién llega primero Pa' mamarme lo que es el mapa arriba de los mellos Mujercita, yo estengo brincando la tablita En el rato eres más viejo que en el merengue fefita El peje gato va mejor que tú, hay que ser realita De la music, tú nunca te compró ni una papita Saca los pies o zapatos de musicólogos que te quedan grandes Volví el que no pasa de moda El modelo, Aileen produce El papa de ustedes, Yonta Este estilo de diván El nítido, King Logo Dando clase Dando clase Dando clase Dando clase Dando clase Dando clase Dando clase